Sí, efectivamente en horas de la tarde y noche se suscita un hecho violento aquí en el sector del Redondel del Aguarico, donde una persona es victimada y hay una persona también herida que se encuentra en el hospital. Hemos activado ya todos los protocolos y activado el código 3 con el fin de salvaguardar la vida de esa persona y continuarán las investigaciones pertinentes en torno al caso. ¿Hay nombre de excomandante? Al parecer estamos verificando, las unidades se encuentran ya haciendo los levantamientos respectivos con el fin de verificar la identidad de la persona. ¿Se sabe el tipo de calibre de las municiones utilizadas? Al parecer son calibres 5.56 de fusil. ¿Cuántos indicios? Hay varios indicios balísticos que el criminalista haya hecho ya el levantamiento respectivo. ¿Aún está con vida el chofer al que se lo llevaron? Sí, efectivamente todavía está con vida, por eso se ha activado el código 3 con el fin de salvaguardar la vida de la persona. ¿El comandante había un pasquín dentro del carro en donde se estaba amenazando de este tipo de muertes? ¿Se sabe algo de ello? Sí, esperemos que las investigaciones pertinentes, la de Inaset se encargue ya de verificar lo que dice el ahoje en blanco, el pasquín o el pamfleto, para verificar de qué se trata el evento. ¿Hay una camioneta que está cerca de la escena una vez que están disparadas las víctimas? ¿Se sabe algo de ello? ¿Hay un video que ya circula con esa imagen? Posiblemente es de una camioneta de Inas color blanca que ha actuado. ¿Se confirma que es director de la cárcel? Estamos por verificar esa situación, parece que es el encargado que ha estado encargado de la dirección de la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.